Fabián Junior, ¿cómo está usted? Bien. Debo felicitarlo porque el torneo de baloncesto... La Liga. A usted no le gusta hablar de eso, la Liga. Sí, yo venía a mencionarlo. Que usted organiza todos los años. Sí. Comienza hoy. La Liga de Campeones. Ha sido muy exitoso los años anteriores. Yo he ido para que no me cuenten. Si es un desastre, yo me quedo callado para no acabarlo. No, ahí está la prueba. Pero no ha sido muy exitoso. Claro. Yo lo felicito. Entonces, la Liga inicia hoy. Sí, la Liga de Campeones en el Club San México. En el Club San México. Tenemos ocho equipos. ¿Tienen ocho equipos ya en la Liga? Sí. Entonces, vienen también norteamericanos a reforzar. Norteamericanos. Tres por equipo. Tres norteamericanos. Por equipo, sí. Pero es un torneo bueno. Hay un billete invertido ahí. Está Víctor Liss inscrito en la nómina, Gelby Solano y otros jugadores de categoría nacional. Yo espero que al final, cuando usted concluya, me saque mi 10%. Eso es suyo, no se preocupe. Tenemos el mismo nombre. Es mío, pero nunca veo el efectivo. No diga eso. De todas maneras, éxito para ese torneo que inicia esta noche, esa liga en el Club San México, organizada por el señor José Fabián Jr. A partir de las seis y media. Mucha gente, Grisel, ¿qué va? La transmisión, entonces, será por el canal de YouTube, La Liga World. La Liga World. Mire, vámonos con la primera foto. Mire esto. Vamos arriba. Mire esto y dígame aquí, mire. 20 años de prisión. La joven, por el robo de un celular y 500 pesos. Eso se ve como tan, como tan, como tan, como tan amarillito. Mire, entonces aquí. Como prensa amarilla. ¿Qué dice? Pues ordena el cese de prisión preventiva de Jean Alain. ¿Qué significa eso? Va para su casa. No, bueno. Déjeme decirle algo. ¿Estará en la cárcel o en su casa? La pregunta es suya. En su casa. Ya, vamos con la otra. No, no, pero... Es bueno decir que Jean Alain ya tenía... Mire, ya tiene el otro video. Sí, pero que lo aguanten ahí. Jean Alain tenía el tiempo... Venga a defender ahora. No, 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 escúcheme, escúcheme. Usted sabe que yo estudié derecho. Venga a defender. Yo estudié derecho y de acuerdo a las normas, cuando es prisión, en ese sentido, un año y seis meses. Si no se ha podido hacer nada, buscarle las pruebas, hay que mandarlo. Hay varias... Para su casa, no hay tanta abuela. Espérese, no, no, hay varias vertientes. Vamos con el otro que usted dura mucho, entonces, es que hay que darle un preview. Porque yo no puedo decir la cosa de loco, porque van a decir tu dios derecho y no sabe. No, 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 mire. Usted tiene que esperar entonces cuando venga la cosita que tenemos por YouTube para desglosar todos esos temas. Entonces, mientras tanto, está en su casa. Eso es lo que es la noticia. Sí. Porque yo le traigo la noticia, yo no dije más nada. Vámonos con este conflicto aquí en Santiago. Mire esto. Mira cómo es que están las personas en la calle. Mire. Esos son dos bates que tiene en la mano. ¿Dos bates? Dos bates. Yo veo dos machetes. Mire, yo veo dos colines. Yo veo dos colines y salgo huyendo. Hay otro video de este que lo colgué ya en el grupo de Telegram y WhatsApp. Y si usted lo quiere ver, vaya a mi Instagram, o Fabian Junior. No, usted sabe, un conflicto para ir un roce de un vehículo y se desmontaron los dos. Hay que tener cuidado. Vámonos con lo que pasó al cantante Alajaza. Estaba tocando en una fiesta. Mi amigo Alajaza. Sí, Alajaza. Ha venido al programa aquí. Llegó una persona, una autoridad, digamos así. Y miren lo que pasó. Póngalo desde el principio, que el video dura dos minutos. Vamos a ver. Audio. 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 ¿Quién fue el que llegó? Esta fiesta la organiza la Iglesia Católica. La gente tuya Grisel. Miren, pueblo de Pedalbito. Yo soy el primero que quiero que ustedes disfruten esta fiesta. Y nosotros hicimos lo posible, junto con el alcalde, que ven que esta orquesta de Alajaza. No es posible. Hemos tenido cinco años, ya tenemos aquí. Y hemos recibido todos los artistas. Se les da una acogida. Se les da unas orientaciones. Y con el único artista que yo no he podido hacer eso, es con este señor. Y le estoy diciendo, soy el sacerdote que organiza el telegrama. No, no, ahora no. ¿Qué es eso? Si no habla conmigo, aquí no se presenta. Se lo ha dicho de toda la forma, amablemente, al manager, a todo. Diga, ¿cuánto? Se fue a Alajaza. Esto fue en Montesplata. En el municipio de Pedalbillo. Dígame usted. Él llegó a la fiesta, el señor. ¿Qué fue lo que hizo Alajaza? Parece que, según dice el padre, porque estamos viendo el video ahí, se pasó de la hora acordada. Y el padre que hizo hablar con Alajaza, y Alajaza como que se le han subido y lo sumó a la cabeza, ni una foto puede tirar con él. Lo dice en el video ahí. Pero entró de esa forma. Dígame usted que. Bueno, yo pienso que no fue la mejor forma. Pero se acabó la fiesta ahí. Del sacerdote o de quien fuera que entrara. Pero si Alajaza, él debió llamar la autoridad. O llamar al manager. O llamar al manager. Amigo mío. ¿Tienes acá? Ah, véalo ahí. Amigo mío. Déjeme decir, el manager de Alajaza, C.C., es amigo mío. Ah, C.C. Sí, C.C., ¿eh? Y es un muchacho muy bueno. Hay que llamar a C.C. para ver qué fue lo que pasó. Correcto. Sería bueno llamar a C.C. Yo tengo el número de C.C. ahí. Yo porque no hay tiempo. Yo tengo el número de C.C. ahí. Yo lo llamo. Mire, hay que ver. Por el padre se pasó. El padre sí se pasó. Pero dice el padre también que estaba cansado. Que me excuse. Que me excuse, que me excuse, Grisel. Hay los comentarios. El padre. Déjeme decir. Que estaba buscando unos chelitos. Pero una parte de respeto al padre. Debe mantenerse la ecuanimidad ante todo. Ya lo decía el psicólogo, sociólogo. Pero que. En días pasados que los tiempos han cambiado. Y que hoy uno tiene que bajarle. No, dono. Hay que bajarle como 10. Adelante, Evadía. Vámonos con los malhechores del este. Mire cómo es que están allá en Santo Domingo. Este. Mire cómo. Dele play al otro video. Número 4, por favor. Vamos a ver el número 4. Si lo tiene listo, el número 4. Esto fue varios de los atracos que yo siempre les presento. Mire esto. Vamos a ver. Esto fue un negocio de empanada. ¿De empanada? Sí. Y allá fueron a atracar. Bueno, se venden empanadas mucho. Mire eso. Eso es de él aquí. Véalo ahí. Santo Domingo Este. La cadena. Entonces, dígame. Hombre pagando sus 50 pesos, 40 por una empanada, 30, no sé. 25, no. Cuentan 60. Cuentan 60. Sí, la de 5. Cuentan 60. Bueno, déjame con mi guineo. ¿Cómo la cosa? Déjame con mi guineo, entonces. Y mi manzanita. Ya usted con su guineo, pero el que quiere su empanadita, 60 globos. Ahí en la calle del suelo. Claro, bueno, vámonos con el otro. Mire lo que le pasó a este pillo del... No, pillo del norte, no. Desquiciado del norte. Desquiciado del norte. Este hombre chocó su propia casa. Ajá. Mire con el camión. Póngale el sonido bajito, bajito solamente. Se llevó un carro ahí también. Se llevó un carro, entonces... ¿A dónde fue? Eso fue en Los Ángeles. Ah, eso fue fuera allá. En el sur de Los Ángeles, sí, en el norte allá. Resulta que el señor que estaba ahí estaba teniendo problemas con la esposa. Están en planes de divorcio. ¿A cuál señor? El que está manejando, el del camión. El que está manejando. Y él quiere... Bueno, yo no sé qué fue. Mire, mire. Hay que respetar. Esa es su propia casa y su propio vehículo. Esa es la esposa de él. Asustada. El señor ya está detenido. Lo más probable. Porque diga usted. Allá no se juega. Vámonos entonces con el otro video que fue en Indiana. Mire que fue captado por una camarita de la que usted quiere, de la ring. Y eso no un niño. Un menor de edad cogió la pistola del padre y apuntó y entonces disparó. O sea, jaló el gatillo, pero no tenía municiones, no tenía balas. No tenía las balas. Sí, exactamente. Entonces, el señor está detenido por negligencia. Dígame usted, ese hijo es de él. La cámara lo captó. Las autoridades se enteraron del video. No sé cómo. No, es que no se fue. Y mire, ya está detenido. Sí, lo que pasa es que allá las reglas se aplican. Y gracias a Dios no estaba cargada. Gracias a Dios no estaba cargada. Dígame usted que el niño tenga la fuerza. Apriete el gatillo y que del otro lado hay una persona. Claro. Se va. Bueno, ya está detenido por negligencia. Vámonos con el otro. Estamos en el segmento Jo Fabián Jr. Dos personas, esto fue. De las redes. En Estados Unidos, dos personas resultaron heridas. Ajá. Porque este señor, mire lo que hizo, mire, mire. ¿Qué fue lo que hizo? Se va a ver ahora. Véalo ahí. Ajá. Entonces, lo lindo fue que él se le escapó a la policía. Se fue. Se le fue a la policía. Denle sonido, denle sonido. Ahí está el sonido. Mire. Chocó contra una marquesina, un garage. Luego se fue, pero la policía lo logró localizar. Allá no se inventa. Eso es la de perder, porque siempre lo agarran. No ponga el otro video todavía. Mire, usted venga aquí. El boxeo es un deporte extremo. Digamos que es extremo porque se da muchos golpes, no es fácil de ver. Hay gente que le gusta. La UFC, ese es el que también se dan patadas. Mire, pues mire este ahora, este concurso que hay. Denle play. Tenga cuidado, que le va a ser un poquito fuerte. Denle, repítalo. Ay, ay, ay. Esto es una competencia. Mira cómo le quedó la cara ese señor. Se le hinchó totalmente. Esa es la competencia. El que más aguante gana el premio. ¿Y a dónde es eso? Madre mía. Yo le digo a usted. Mucho con demasiado. Mucho con demasiado. Yo pienso que lo que dice el que dice es verdad. Estamos en las finales del mundo ya. Vámonos con el angelito. Pero ese señor lo va a cargar. Mire, la Policía Nacional aquí en Santiago anunció o dejó información pública que detuvo a uno de los presuntos asaltadores, estafadores. Asaltantes. Asaltantes. Sí, estafadores, perdón. Atracadores. Que usan la burundanga. Ah, qué bueno. Y con el famoso lingote de oro. ¿Cómo fue? El famoso lingote de oro. Mire, vienen donde usted y le enseñan como un lingote, una cosita de oro. Sí. Y ahí lo hipnotizan. Aparentemente. Sí, aparentemente. Lo hipnotizan y le llevan todo el dinero. Sí, eso ya, eso es viejo ya. O sea, lo de la burundanga ya. Sí, eso es viejo. No usan a gente saliendo de los bancos. Pero este señor figura entre la... Le preguntan a uno, hágame el favor, déjame esta dirección, que yo no veo... Yo no le doy dirección, me gusta el mapa. Mire, se le está, lo están, bueno, acusando, no. La información que dio la policía, que este figura entre las personas que se robaron más de 10 mil dólares. Ajá. Entre más asunticos. Con purundanga. Sí, si usted lo quiere leer completo, ya sabe dónde tiene que ir. Vámonos con el otro que pasó en Santo Domingo, en Mano Guayabo, mire. ¿Cómo se fue ese hombre por ahí? Hay gente en Nueva York que me dice que lo ve mucho a usted allá. En Estados Unidos. Que le gusta, le gusta el cemento, si me lo han comunicado. Dele, ah, pues tienen que seguirme para que se enteren de todo, porque aquí no podemos... ...prácticamente nada. Mire, esto fue en Mano Guayabo, Santo Domingo. Se fue ese señor por ahí. Pero eso no da risa, ¿no? No, no. No, el camarógrafo que se está riendo. ¿Cómo va a dar risa imposible? Mira. Pero es como, ¿qué fue? Bueno, la cualquiera, la buena noticia, la mala, primero. ¿Eh? De ese caso. ¿La mala? La mala. El carro va a tener que llevar el mecánico. Ajá. ¿Y él? La buena, todo bien. Ay, qué bueno. Gracias a Dios. Por suerte, pero... Mire, mala fe del vecino. Señora, miren, a la verdad que nunca se va a acabar la maldad en el mundo. Yo les voy a enseñar a ustedes ahora mismo lo que acaba de hacer el vecino mío. Un acto de mala fe. Todo porque él tiene una mata de mango. Y cada vez que la mata de mango florece, quedaba un ramo para mi casa. Entonces los niños míos se beneficiaban. Yo mismo a veces cogí un manguito, la mujer y eso. Y miren lo que acaba de hacer ese vecino, miren. Lo cortó para que ni siquiera uno pueda beneficiar. Y miren, ese lado mío, el lado mío para acá. Miren que está reciente, miren. La chapeo reciente, fíjense. Para que usted ve lo que se llama la mala fe. Entonces él y yo tuvimos una pequeña discusión el año pasado. Por algo similar. Lo que era azul a los muchachos que muchas veces le daban con los palos. Digamos como usted decía, eso es mala fe. Para que cayera. Usted está entendiendo. Eso es el efecto. Usted quiere su mata de mango. Y los ramos están... Ya quítelo. Quítelo ya. Los ramos le tocan al vecino. Los ramos me están cayendo a mí algunos manguitos. Y usted la corta. Para que no. Bueno, porque usted es su mata. Usted hace lo que usted quiera. Correcto. Y yo digo que es mala fe. Este video se ha hecho viral en las últimas horas. ¿Qué usted opina de eso? Yo no pienso que es mala fe. Porque usted con su mata y su patio hace lo que usted quiera. Sí, Fabián. No, pero si le cae el gramito al vecino del agua, acá está el tuyo. Déjame comer un pedo de mango. No, no, pero usted comía su mango porque ya la cortó. Es mala fe. Una pregunta simple. ¿Usted haría eso? No, porque ustedes están viendo la muestra en la casa. Ah, pues mala fe. Ustedes están viendo la muestra en la casa de nosotros. Por Dios, es mala fe. La gente de al lado coge cereza, coge guanábanas, coge... No, no se lleva mango. ¿Qué tienen que ver los mangoes cómo se llevan? Yo no le doy mente a eso. Mire, ellos se llevan mango. ¿Qué le aprobamos? ¿Qué tienen que ver un mango con eso? Bueno... Déjenme disfrutar de mi mango tranquilo. No, no le doy mente. El señor Benito Mendoza, periodista de hace muchísimos años. Tiene un amante mango. Lo vea usted en New Jersey. Benito. No, no, me dijo. Yo veo a tu hijo y me gusta mucho. Periodista Benito Mendoza. Benito, mire. Deportito. Vaya a mi Instagram y sígame para que se entere de todo. Vámonos con el otro, ya estamos terminando. Hay que irse para la Liga de Campeones ya. Sí. Dele con el otro. Yo ni nada voy a decir. Si lo tiene listo el 12 o el 13, cualquiera. Mire esto, denle sonido. Yo no voy a decir nada. ¿Y qué es esto? Mire. Estamos unidos. Diciendo adiós. Está diciendo bye bye. Vamos a decirle bye bye nosotros también. Dígame, ¿y si eso frena ahí? No, yo he visto motoristas aquí. Delo con el otro. Motoristas no. Jóvenes en patines que se pegan de los vehículos. Y el vehículo como la Honda de ya usted sabe. Patines es diferente porque ahí firma con los ángeles. Lo mismo y si va y frena de un golpe ese carro. Uno menos. Dele con el otro, por favor. Vamos al próximo video. Mire, yo no entendí. Dele sonido. Explíqueme. Ah, pero ¿cómo usted no entendió? Venga aquí. Si usted quiere escuchar la explicación del último video, que yo siempre le hacía una pregunta antes, ¿se acuerda? Sí, sí. Entonces lo voy a dejar con ese video. Vaya a mi Instagram o se la digo la próxima vez que venga. Entonces inicia la liga. De campeones hoy. De campeones hoy. De las seis y media. A las siete y media de la noche. Seis y media. Seis y media. En la cancha del club. Club San México. Hay ocho equipos que van a participar. Y los árbitros que yo veo en los torneos de Abasaca. Sí, son los que están en Abasaca, son los mismos. Los mismos árbitros. Tenemos una asociación o un partnership con Abasaca para hacer este. Pero es muy bueno. El torneo es muy bueno. Bueno, ya ustedes saben. Entonces todos estos días habrá partido. Tres meses. Partido de baloncés. Tres meses en eso. Hasta marzo. Antes del superior y terminamos ahí. Bueno. Gracias José Fabián. Que le vaya bien en su torneo. No corte, mata de mango. Hablamos ahorita. Señores, continuamos.